En la antesala a la reunión con el presidente chino Xi Jinping, el jefe de Estado ecuatoriano Lenín Moreno participó en el foro de negocios entre Ecuador y China que se desarrolla en Pekín, capital del país asiático. Moreno invitó a los empresarios chinos a que inviertan en Ecuador. Mañana se reunirá con su homólogo Xi Jinping con la intención de afianzar la alianza estratégica con ese país por la importancia política y económica que tiene a escala mundial. Para nosotros China es un referente de innovación, es un referente de desarrollo. Actualmente 145 empresas de este país trabajan e invierten en Ecuador, generando obras, crecimiento, empleo e intercambio de tecnología e intercambio de conocimientos. Es decir, con una magnífica oportunidad para hacer negocios en varios sectores y Ecuador no va a ser, no va a ser la excepción. Estamos convencidos de que podemos formar una sociedad estratégica integral porque nuestras economías, decía hace un momento, son complementarias.